En Garfield tenemos diferentes perfiles de escritores con estudios relacionados, Arturo Pérez es antropólogo, de ella por ejemplo es comunicóloga, es administradora, Antonina conocí, ella se estudió en el CSC, en el Ferrarionismo, y ella se es comunicador también, y yo soy financiero, entonces de verdad esa mezcla de conocimientos académicos nos permite al momento ya de ir especializándonos más en la escritura de cine, de tomar cursos, talleres, diplomados, maestrías, pues van a manejar eso y es importante la formación en ese sentido.